El sistema de guarderías es para aquellas madres trabajadoras, aquellas mamitas que están en la empresa y que ocupan que alguien se haga a cargo de los menores. Un sistema que se ofrece para niños desde 43 días de edad o de nacidos hasta 4 años de edad. Tenemos diferentes tipos de guarderías, diferentes esquemas de guarderías. Y la siguiente vertiente o siguiente esquema que viene es como un nuevo empuje que trae el sistema, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es aquellas guarderías en empresa. ¿Qué significa esto? Tenemos actualmente guarderías dentro de parques industriales. Guarderías que atienden no solamente a una maquiladora, sino a 3, 4 maquiladoras, ya que están dentro, sumergidas dentro del parque industrial. Aquí la invitación o la nueva vertiente o el nuevo esquema va a ser que la guardería va a estar en la empresa. Ya no nada más dentro de un parque industrial, sino dentro de la empresa. Se va a solicitar un espacio dentro de la empresa para que las mamás trabajen en la empresa y cualquier situación con el menor sea mucho más fácil en cuanto a tiempos y distancias. Tenemos simulacros a la semana con los niños, tenemos medidas de seguridad bien altas para que... Y de hecho apostamos y presumimos que nuestros inmuebles son inmuebles seguros, porque el trabajo es diario. Es un esquema que se va a dar a conocer prontamente. Ya lo anunciaron de nombre, guarderías en empresa, sin embargo los requisitos los estaremos dando en cuanto nos lleguen de México. Creemos que aquí en Baja California hay muchos interesados con respecto a guarderías en empresa, porque sería una guardería dentro, repito, de la misma empresa. Siempre cuidando, y es muy importante, cuidando la seguridad del menor. El hecho de que vaya a haber una guardería dentro de una empresa no quiere decir que vamos a bajar el estándar de calidad o el estándar de, en este caso, de seguridad, que es un tema muy importante en guarderías. Todas las inscripciones se hacen por en línea. Tenemos un portal donde las mamás van a poder ingresar y obtener su inscripción. El portal es www.ims.gov.mx, en el ícono de servicios y en el ícono de guarderías. Ahí van a encontrar ellas el despliegue o el catálogo de guarderías. La guardería Sims es un servicio gratuito, es un derecho que tiene la trabajadora. La mamá trabaja y en las cuotas del IMSS, ellas hacen acreedoras o beneficiarias a adquirir este derecho de lo que es el servicio de guarderías para sus niños.